¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Valerie y el día de hoy vamos a estar probando hacks virales de TikTok. Vamos a comprobar si estos hacks son verdaderos o falsos, porque ustedes saben que en internet hay mucha información falsa. Así que pues ya llegué yo para decirles la verdad. Pero antes de comenzar, chicos, quiero pedirte que dejes tu like, te suscribas si eres nuevo en este canal, pero sobre todo que actives la campanita. Si lo haces en 5 segundos, te muestro lo más tierno que verás el día de hoy. Ya tenía tiempo que no hacía este tipo de videos, así que pues comenzamos. Sáquete de una estatua. Si activas la piscina, la estatua desaparecerá. Si te vas con el helicóptero por debajo de la ciudad, vas a poder observar que ahí se encuentra la estatua en una pequeña plataforma flotante. Bien chicos, pues comenzamos. Estoy muy emocionada por probar este TikTok porque se ve muy interesante, pero yo siento que va a ser mentira. ¿Ustedes qué opinan? Vayan poniendo ahí en los comentarios y ahorita mismo lo vamos a comprobar. Bueno, primero que nada tenemos que poner una casa premium, que no estoy segura cuál es. Se me hace que es esta. Ajá. Creo que sí, tiene que haber una estatua. Sí, ya vi la estatua. Efectivamente es esta casa. Bien, pues vamos a esperar a que se instale correctamente para poder ingresar, porque luego nos vamos a quedar todos bugueados. Ok, ya estamos aquí y después vamos a activar la piscina. Y pues como pueden ver, la estatua desapareció, como dice el TikTok, para que aquí está la piscina. Pues nada, por aquí. Ahora chicos, tenemos que dirigirnos. Tenemos que dirigirnos hacia... Me voy a teletransportar para más rápido. Tenemos que dirigirnos hacia el helicóptero. A ver, aquí me voy a poner porque nos queda muy cerca. Ajá. Después vamos a ir al helicóptero y nos vamos a ir debajo del mapa. No estoy muy segura cómo hacer esto, pero bueno, ahorita vemos qué hacemos. Ok, listo. Vamos a despegar, vamos a despegar, porque nos vamos a ir... Ahí está. Y comenzamos. Voy a agarrar como una de la velocidad máxima para ir muy rápido, chicos. Ok, no soy muy buena conduciendo esto del helicóptero. No he sacado mi licencia. No, no es cierto. Vamos a ir... Creo que de este lado nos vamos a ir por debajo del mapa, sin que nos quedemos bugueados, porque se supone que para eso llevamos el helicóptero. A ver, vamos a ver. Quiero ir más rápido porque siento que voy como muy lento. A ver, subo velocidad. Ok, según yo, si me voy por abajo... Ya me puedo... Por acá ya me puedo ir debajo del mapa. Sí, creo que sí, chicos. Vean, ahí estoy viendo que acá ya me puedo ir por debajo del mapa. Mi casa está de este lado. Y vamos a ver la estatua. Uy, no. Creo que me iba a estrellar. ¿Dónde está mi casa? No, mi casa, mi casa. A ver, yo no veo ninguna estatua, chicos. Hay que buscar. Me voy a ir más lento aquí. Vamos a buscar poco a poco. Sinceramente, no sé en dónde está colocada mi casa, pero tiene que estar por aquí, por algún lado. ¡Ay, miren! Es cierto. Acabo de ver la estatua. Vean eso. Voy a subir, voy a subir. Y aquí efectivamente está la estatua. Ahí está. Ahí podemos ver la piscina. ¡Ay, no, no, no! Quiero reducir la velocidad. Voy a dar la vuelta aquí. Voy a dar la vuelta. Para ver más de cerca esta estatua. Ahí está. Perfecto. Voy a ver... Voy a reducir totalmente la velocidad. Nada más un poquito más. Ok. Voy a ver si puedo aquí estacionarme. Voy a bajar. ¡Listo! Vean, estamos aquí. Efectivamente la estatua baja. Y será que si alguien está en la piscina se verá ahí. ¡Qué miedo, verdad, chicos! ¡Qué miedo que sí se vea! Porque imagínense. Podemos ser observados. Podemos ser espiados. Y nosotros ni en cuenta. Vean, estoy aquí con la estatua. Y esto me parece fascinante. Así que puedo decir que este TikTok es 100% verdadero. Al sacar el autobús escolar. Si le quitas las llantas. Y después presionan ese botón. El autobús se va a buguear y va a traspasar el piso. Abajo hay una plataforma que por extraña razón está ahí. Número 3. En el mismo lugar. Podemos observar que en un cuadro naranja se encuentra la imagen de una mano. ¿Alguien sabe por qué estará eso ahí? Bien, chicos. Vamos a comprobar este TikTok que también se ve muy interesante. Bueno, el chico pelotocino saca el autobús en esta zona. Así que yo voy a hacer exactamente lo mismo que él. Primero sacamos el autobús. Bien, perfecto. Entonces, posteriormente nos vamos a subir. Vamos a quitar. Necesitas el premium para poder hacer este TikTok. Tenemos que quitar las cuatro llantas. Y una vez que haces esto, tenemos que presionar estas flechitas. La presionamos. Hace esto y... ¡Wow! ¡Wow! Pero... Pero no es cierto que hay una plataforma. A ver... No... Yo no veo ninguna plataforma, chicos. Y el autobús está como de cabeza. ¡No! ¡Me fui! A ver... Lo voy a volver a intentar. Tenemos que volverlo a intentar. Porque aquí mismo vamos a comprobar otro TikTok. Que eso supone que hay un pulgar arriba. Aquí abajo. Bien. Voy a volver a hacer lo mismo. Sacamos el autobús. Nos subimos de este lado. Ok. Como que es más de este lado. A ver... Voy a irme como por aquí. A ver... Vamos a intentar aquí. Aquí en medio. Bien. Después vamos a quitar las cuatro llantas. Ahí está. Quitamos las cuatro llantas. Presionamos este. Y nos vamos a ir debajo del mapa. Porque esto se buguea. Vean. Aquí está el otro... ¡Wow! Sí está el otro autobús. Solamente que la plataforma no está igual al del video. Voy a ocultar esto. Pero, bueno. Es 100% verdadero este hack. Y además, también podemos ver este pulgar aquí abajo. Que da un poco de miedo. Porque no sabemos por qué está ahí. ¿Cuál es su función? No sé. Como que el creador lo puso para algo que no hemos descubierto. En fin, chicos. Podemos decir que este TikTok es 100% verdadero. Así que vamos a comprobar el siguiente. ¿Cuál es su función? 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 Bien, bueno, creo que voy casi a la misma velocidad o no sé A ver, vamos a ponerle velocidad máxima Ay, 30 y... no, 35 la velocidad máxima Ok, bueno, pues ahí vamos un poquito más rápido Vamos a irnos un poquito alejados de la ciudad No sé por qué, pero yo voy a hacer lo que dice el TikTok Porque luego no nos sale Bien, aquí está perfecto Posteriormente, chicos, vamos a sacar el carro de bomberos Que es este Y nos vamos a subir a la escalera Pero ¿cómo se sube aquí? Ahí está Nos subimos a la escalera y sin bajarnos ni nada Vamos a quitar el vehículo Posteriormente vamos a ir al inventario Para sacar la tarjeta rosa y azul Estas dos tarjetas Y vamos... ¡Wow! ¡Es cierto! Vamos a comenzar a moverlas de un lugar a otro Pero no nos teletransporta Creo que nos está mintiendo Porque siempre nos deja aquí en este lugar Bueno, se supone que nos tiene que teletransportar Lo estoy haciendo lo más rápido posible Y simplemente estamos en el mismo lugar Solamente... A ver, ¿y si me muevo? Miren, no me puedo ni mover Estoy como bugeada Vean eso Sí, efectivamente estoy bugeada Pero, chicos, este TikTok es completamente falso Porque no te... ¡Wow! Bueno, si te teletransporta Hasta me mandó abajo del mapa No sé, está muy raro No te teletransporta como dice ahí Que vas a estar de un lugar a otro En realidad, de allá de la granja Nos mandó hasta acá Y ya de aquí no nos movimos ¿Ustedes cómo lo dan? ¿Como verdadero o como falso? Yo lo voy a dar más como falso Porque yo quería que me teletransportara A más lugares Pero bueno Vamos a probar el último hack Primero ponemos el auto de bomberos Nos subimos a la escalera Después vamos a poner la pelota de básquet Sacamos el auto Y ya estaría Pero si quieren volar más alto No te preocupes Yo te enseño Después de hacerlo primero Escribimos en el chat Y ponemos el caballo Nos subimos en él Y ponemos la pelota Y ya Ok, este hack lo vamos a dividir en dos Porque está algo largo Vamos a poner aquí el camión de bomberos Saltamos a la escalera Listo aquí Ya cuando estamos aquí chicos Vamos a sacar del inventario la pelota Que es esta Nos la ponemos Y posteriormente quitamos el auto Y se supone ¡Wow! Esto es 100% ¿Verdad chicos? Si ustedes quieren comprobarlo Háganlo Es cierto Y si quieren parecer hacker Y engañar a sus amigos De que están utilizando hacks Pues hagan esto Porque estos saltos Solamente lo puede hacer un hacker Así que a ver Pero viene otro Después de hacer esto ¡Uy! Se queda bugeada Yo no estoy Yo no estoy Yo no estoy avanzando Esto se queda bugeada Bien Vamos a poner el caballo Me estoy moviendo sola Vamos a poner el caballito Este Lo ponemos Vamos a escribir en el chat AFK Y vean eso Pero a ver Yo no me he subido el caballo Se supone que nos tenemos que subir ¿No? Se supone que nos tenemos que subir A ver ¿Me subo? Sí, ya estoy Ya estoy dentro Y miren Saltamos ¡Wow! Estamos saltando A la altura De los semáforos Esto es increíble Voy a ver si me puedo subir Acá A los techos Podemos espiar Sí chicos Está increíble Porque así podemos espiar A nuestros vecinos ¡Wow! Me encanta Vean eso Esto es 100% Verdadero Díganme en el chat ¿Cuál ha sido su hack favorito? Yo la verdad es que me ha gustado Todos los que probé en este video Me gustaron Pero yo creo que me voy a quedar con este Mi favorito Con los saltos de hacker Así que ustedes díganme Que los voy a estar leyendo Y a todos los comentarios Les voy a dejar un corazón Bueno chicos Me despido con estos saltos de hacker Espero verlos Hasta la próxima ¡Chao!